Hola, cáncer. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020 y hay detalles que en momentos no tienes porque llegan a ti de la forma y el lugar en el que se te aparecen. Pero si hay algo que debes estar seguro o segura es de tener la convicción de que no caen en vano, de que tienen un propósito, un motivo, una razón y que en su perfecto momento te darás cuenta y lo sabrás. Así que deja de cuestionar cada cosa que pueda llegar a ti, cada situación que se presente y deja que la vida siga su curso y deja que todo se trabaje. Aunque no lo entiendas, tiene la forma adecuada de ser y de suceder. En aspectos emocionales, que ahora ampliaremos más información, tienes un amor que no termina de definirse del todo. No es ni algo concreto ni algo disperso. Es importante que establezcas ciertas normas en tu vida. Por eso, si sientes que estás en una relación de pareja o en salidas con una persona que no quiere tomarse en serio lo que estáis viviendo, deberás tomar una gran decisión que definitivamente cambiará tu vida para siempre. Así que piénsalo bien detenidamente y todo cambiará radicalmente para ti. En términos generales, es el día de las decisiones firmes, el día de hacer las cosas de forma diferente y consciente de que todo lo que se haga sea para tu beneficio. No pienses en los demás si se trata de tu estabilidad. Que los demás sobre o se adapten a ti. Y es lo que debería pasar. Porque si te fundamentas en pedir opiniones, entonces jamás actuarás velozmente ni a favor tuyo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuida la parte de las muñecas o las manos. En especial si trabajas muchas horas frente a teclados o haciendo extremos uso de ellas. Pudieras sentir un dolor en la parte muscular y eso se deberá al gran exceso en las jornadas diarias. Por eso si tienes una forma de protegerlas, sea con muñequeras, con algunas mallas que te ayuden a mantener en una posición amortiguada en la que no te afecte, deberás intentarlo, ponerlo en práctica para que veas cómo no pasa a mayores. Acuérdate también de darles ciertos cariñitos o masajitos para que no llegues a padecer de esas molestias. Para el tema laboral, buenas decisiones en este día. Estarás atravesando una excelente etapa en donde hasta pudieras recibir grandes noticias. Aunque sientas que a tu alrededor las cosas no están tan bien, no te verás afectado o afectada en ningún momento. Por el contrario, estarás en un punto en el que te sentirás verdaderamente beneficiado o beneficiada porque se dará a conocer tus virtudes y tus grandes conocimientos. Así que, a partir de ahora, ten más confianza en lo que haces y sobre todo en lo que sabes hacer, porque esa será la palanca para que logres muchísimas cosas en tu futuro laboral. Si estás buscando trabajo, empeño, dedicación y actitud positiva. Si acudes a alguna entrevista, hazlo con la mejor disposición, con la mejor actitud, definiéndole claramente a tu entrevistador de qué va a servir de utilidad a la empresa. ¿Por qué deberían contratarte a ti? Piénsalo antes de acudir. En el ámbito económico financiero no temas a lo que no es factible que suceda. A veces piensas demasiado para tomar decisiones y generalmente pasa que luego de pasar tanto tiempo pensando en qué hacer, tu tren suele pasar y lo pierdes por no tomar riesgos que generalmente no te afectarán más allá de una simple acción. Por eso hoy la invitación es a vivir un poco más plenamente. Es la única forma en la que realmente podrás hacer que todo sea distinto y positivo para ti. Por eso si deseas verdaderamente prosperidad, trabaja para obtenerlas. Nada llega solo. Acuérdate que a veces las situaciones llegan para eso. Trata de aprender y verás cómo las circunstancias estarán en tu mano. Y para el tema del amor, emocionalmente estás un poquito estable. En ese aspecto hay que decirlo. No bailas, no estás de aquí para allá. Hoy además la luna entra en tu signo aunque sea última hora del día y eso también hace como que si tu regente está en tu propio signo pues se aporte una felicidad diferente. Es cuando verdaderamente te sientes mejor con tu regente en tu signo, en este caso la luna. Siempre sueles dejar tus intereses de lado para complacer a quienes quieres en tu vida, tanto el amor, la familia como los amigos. Algo que sin duda está muy bien siempre y cuando tú también te beneficies. Porque si vas a tus actividades en una base a solo ver que tu compañero o compañera esté bien, sin importar tu amor y estabilidad, es cuando definitivamente estarás haciendo las cosas tensas. Tendrás que empezar en un periodo de evaluación y ver si estás en un buen lugar o si solo te están desgastando las energías. En cuanto a si ya tienes una pareja estable, hay mucha estabilidad, estás en una excelente etapa personal de armonía y de amor si estás con tu pareja y es importantísimo mantener ese ritmo emocional para que todo funcione como va. Así que seguid en ese ritmo porque estáis en el mejor momento de vuestra vida y es el propicio para hacer los planes que deseáis. El destino está a favor de los dos y eso es algo maravilloso. Y en cuanto a si estás soltero o soltera, busca la forma de encontrar el equilibrio. Si estás más de un lado o del otro, jamás importará si es bueno o es malo. Sigue siendo algo extremista y por eso no está bien. Porque para que las cosas funcionen deben ser equilibradas. Y hablando de amor, el propio término lo dice. Hay que tratar con amor la situación. Del resto no sirve de nada. Y en cuanto al tema energético, tu energía está mediana. No pienses tanto en lo que no fue, querido cáncer. Deja el pasado en lo que está, en el pasado. Déjalo ahí. La única forma de hacer que tu vida verdaderamente cambie es trabajando, mirando hacia el frente y del resto solo caminarás en círculos sin dar paso firme a un camino de frente. Piénsalo y verás cómo sale todo de fábula. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la evolución de la tecnología y la actualidad del mundo, que es un punto a tu favor si aprendes a utilizarlo. Aprovecha tus conocimientos que son muchos para salir adelante y dar un paso firme para tus propias metas. De la mano con este tipo de situaciones podrás vencer varios obstáculos sin darte apenas cuenta. También ten cuidado porque en la vida hay que saber perder. Si no estás preparado o preparada, entonces simplemente no hagas nada más allá de lo básico. Porque uno de los riesgos de las decisiones es que a veces acertamos, pero otras veces no. Así que si te vas a tomar todo tan a pecho, simplemente no actúes y deja que todo corra solo. También ten cuidado con escuchar la versión de las personas afectadas por malintenciones de otras. Es necesario que simplemente seas un juez justo. Escuchar a todos los involucrados y ver las pruebas que tengan. Una vez que tengas una decisión, no afectará a los demás solo a quien realmente deba asumir su culpa. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, una persona se ve en su interior por cómo es y es con quienes le rodean. Si quieres ser una persona bendecida por amor y buenas amistades, deberás ser de esa forma porque todo será recíproco. De lo contrario, solo sembrarías cosecha negativa. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día encantador, alegre, estimulante, feliz, relajado. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día increíble, con una disposición, con un entendimiento absolutamente maravilloso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, hoy te sientes súper conectado, conectada a vuestro propósito, a lo que tengáis en común, a lo que queráis llevar a cabo. Y de esa forma renacerá o, mejor dicho, nacerá vuestra conciencia plena. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, cáncer!